Mi padre estaba aquí, lo vio y se cayó, estaba diciendo adiós a la familia, sabe usted, y de repente cogió lo que es la baranda, se movió y se cayó. Pues al parecer que se asomó al barcón para despedirse del hijo y al apoyarse a la barandilla, pues se vino para adelante con la barandilla. Bueno, yo creo que sí, que habrá sido por el adorno, porque por lo visto habrán enganchado el cable al barcón, yo no es que no lo he visto tampoco. Yo creo que estaría enganchado un cable de allí a aquí, con la guirnalda colgando, y claro, pues habrán tensado mucho, habrán puesto un apretado y el barcón como está cogido, yo creo que está cogido con un tornillo, como que no sé, no creo que esto tenga buenas garras metidas en la pared, no lo sé tampoco. Gracias.